¡Suscríbete al canal! Porque me mama hacer contenido de cine, me mama muy cabrón, ni de jabar o pinche Rory, pero uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser y pues la neta, me mama, me mama, yo así empecé, soy un fanático del cine y me interesa sobre todo que se vea cierto tipo de cine al cual poco a poco se le está negando acceso en las plataformas de streaming, aunque hay sus excepciones, pero que a veces aunque estén las plataformas la gente no se acerca a él. Estoy muy interesado Rory en que veamos cine radical, cine que a lo mejor en estos años ya no tiene cabida, porque ya sabes los tiempos que estamos viviendo Rory que pues todo está como muy persinadote, como que todo mundo está buscando ciertas cuestiones a lo mejor morales y hablan de normalización, ya andan de no sé quién sabe cuántas pinches cosas que pues hasta hace 5 o 6 años no sucedía. Entonces obviamente la cultura, el arte es un reflejo de la sociedad y entonces si la sociedad se está comportando de ese modo pues directamente afecta al arte, aunque también el arte en algún momento pues va a romper con ciertos tapujos sociales como siempre, siempre, siempre pasa. Bueno Rory, pero no nos pongamos tristes porque esto es una celebración, vamos a presentar las 12 películas de las cuales se va a hablar en esta segunda temporada de No Mames Que No La Has Visto. 12 películas que semana con semana tendremos un invitado y hablaremos de ellas, esta vez decidí hacerlo así para que ustedes tengan más tiempo de ver las películas. Únanse al grupo de Telegram en el cual, ¿qué Rory, lo vas a poner aquí en los comentarios al grupo? Sí, o lo podemos hacer como Tío Robert Cine. Tío Robert Cine en Telegram, Tío Robert Cine en Telegram, de todas maneras yo lo voy a poner en mis redes sociales porque ahorita en cuanto se anunció ya tenemos una comunidad de casi 4 mil cabrones, Rory, 4 mil cabrones amantes del cine que están dispuestos a entrarle a este numerito de a ver qué recomienda el Tío Robert, ver la película y después comentarla con un invitado. Estoy muy contento, gracias por tanto amor, garnales, gracias por tanto amor, de verdad es increíble que en un día casi 4 mil seguidores en el grupo de Telegram de Tío Robert Cine y ahorita ya mucha banda anda comentando, anda hablando de cine, lo cual se me hace muy chingón. La banda recomendando Barry, Rory, que ah, que pinche joya es Barry, Rodrigo, que pinche joya es Barry la serie de HBO. Dos años por culpa de la pinche pandemia, se atrasó la tercera temporada. Se está hablando mucho de cine, yo entro ahí, saludo y me pongo muy contento porque la banda es bien chida. Y ahí se están diciendo dónde se pueden conseguir las películas, dónde las puedes ver. La verdad a mí me sorprende cómo le hacen a estos cabrones para conseguir películas que son de difícil acceso. Pero bueno, está la invitación, vamos a estar aquí viéndonos durante 12 capítulos de esta segunda temporada y empecemos presentando la primera película invitada de esta segunda temporada. Entiéndanme, no se van a estrenar las películas por el orden en que yo las vaya diciendo, o bueno, los programas donde hablaremos de determinada película, este, pero de momento el orden está así. Vamos con la primera invitada de esta segunda temporada. ¡Cámbra! Así es, banditas, los que me conocen sabrán que soy un gran fanático del cine independiente de los noventas en Estados Unidos y creo que Búfalo 66 es una película de la cual se tenía que hablar. Dirigida y interpretada por una figura de culto, pero de culto banda dentro del cine, que es el señor Vincent Gallo, que desafortunadamente solo ha hecho tres películas, creo que la más importante es esta, con la segunda escandalizó al Festival de Cannes, de hecho, a tal grado que muchos dicen que es la película más culera que se ha visto en el Festival de Cannes, me refiero a Brown Bunny, y el escándalo fue porque la señorita Clauzevini le aplicaba un tremendo mamadón rorre a Vincent Gallo, esto era grabado y Cannes escandalizó. Escandalizó muy, muy cabrón. Pero bueno, de esas no es la que vamos a hablar, vamos a hablar de Búfalo 66, una película con Cristina Ricci, yo creo que de sus mejores actuaciones y que a mí la verdad me apasiona. Bueno, tiene un rato que no la veo, la voy a rever para este momento, pero la verdad, qué buena película, cine independiente gringo, más basado en las actuaciones, en los diálogos, y la verdad a mí me encanta. Es una película que hoy por hoy, Rory, nadie se atrevería a producir por las temáticas que maneja, pero a mí me parece importante para comprender lo que se hacía en cine en los noventas. Vincent Gallo ha sido modelo, músico, bueno, tenía una banda, Rory, con Basquiat, con Basquiat, imagínate, una banda de post-punk con Basquiat, caro. No, 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 es un tipo, la verdad es que muy, 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 muy interesante, de culto, de culto en todo el mundo. Búfalo 66, hablaremos de él. Uy, otra joya, Los Aristócratas, documental del 2005, que aquí sí se mezclan mis dos pasiones, el cine y el stand-up comedy. Dirigida por Paul Provenza y Penn Jillette, los dos comediantes de repente se dieron a la tarea de hacer un documental sobre el chiste más asqueroso que se ha inventado jamás. Es curioso porque el chiste varía dependiendo quién lo cuente. La regla es que cuando cuentes el chiste tienes que hacerlo de la manera más guarra o escandalosa posible. Es una cosa muy, muy divertida y viene a colación justamente porque Gilbert Guthrie acaba de fallecer y él tiene la interpretación del chiste de Los Aristócratas más rememorada de la historia. Un documental divertidísimo donde podemos ver a todas las grandes figuras de la comedia, desde el cacheteado Chris Rock hasta el suicidado Robin Williams, Goopy Goldberg, George Carlin, todo mundo, todo mundo, todo mundo está en el documental. Y es una cosa sumamente divertida y que, les repito, hoy por hoy sería muy difícil de realizar. Incluso creo que hoy por hoy es hasta cancelable que tú cuentes el chiste de Los Aristócratas. De verdad se las recomiendo, muy, muy divertida. Y seguramente tendremos por aquí algún comediante para comentar Los Aristócratas. A mí la verdad es un documental que me mama y que se me hace sumamente original. Siguiente película, uf, 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 cuentos inmorales de Valerian Borowczyk. Lo tengo que leer porque qué cosa más difícil, solo tiene dos vocales. Borowczyk y como 17 mil consonantes. Obra cumbre del cine erótico setentero. Antes de que hubiera el destape del cine pornográfico, se hizo mucho cine erótico y yo creo que esta es de una de las obras más importantes de ese cine. Tiene detalles muy impresionantes. Es creo que una de las películas que más escándalo han causado en la historia del cine. De un director que a mí en lo particular me gusta muchísimo. Se me hace sumamente interesante. Es interesante por dos cosas. Uno, son cuatro cortos originalmente los que componen Los Cuentos Inmorales. Pero en la versión que está circulando ahorita trae un quinto. Esta película es una de las pocas que está en streaming y está en movie. Donde aparte trae el quinto cortometraje que es el de La Bestia. Que es una cosa, híjole, tremendamente alucinante. Pocas veces han visto tantos desnudos en una película y pocas veces han visto a tantas mujeres hermosas en una sola película. Uno de los cortos los protagoniza Paloma Picasso, hija de Pablo Picasso, que fue un escándalo cuando se estrenó, porque aparte está interpretando a Elzebeth Bathory, que es conocida como en el mundo de los Darks, como una de las condesas vampíricas más impresionantes. La verdad es un viaje. Va a llegar un momento que van a decir ¿What the fuck? ¿Qué chingados estoy viendo? Pero créanme, es alucinante. Para mí, bueno, ya lo hablé desde hace un momento, pero de verdad es algo que vale la pena ver. Es una experiencia que jamás se va a volver a repetir en la historia del cine, se los aseguro. Cuarta película. Un clásico, yo creo que ignorado, de la historia del cine. Dirigida por y escrita por quizá uno de los perseguidos más importantes de la historia del cine, el señor Dalton Chumbo, que fue parte de una cacería de brujas a partir de que se le conoció una afiliación al Partido Comunista. La película es una patada, una patada en los huevos. Es pues casi como introducirnos a la mente de un soldado o ex soldado parapléjico que no puede moverse y se hace de una manera magistral. La película es terrible. Yo creo que es una de las películas que más me han cimbrado. El guión es estupendo. Si le sirve de algo, la canción de Juan de Metallica e incluso el video está basado en esta película. De verdad, es algo que tiene que verse. Johnny cogió su fusil de 1971. De verdad, una experiencia fílmica como pocas y ojalá a partir de esto se acerquen más al cine de Dalton Chumbo que como guionista hizo cosas espectaculares. Aquí aparte, incluso dirige. Johnny cogió su fusil. Perfect Blue de Satoshi Kon. La verdad, una película que a mí me llevó a estar investigando más en los productos de anime. Esta es de 1997 y cuando yo la vi más o menos como en el 2000 dije ok, no puedo desestimar lo que se está haciendo en el anime y no me equivoqué porque después empecé a encontrar cosas muy interesantes. Creo que esta película para cualquier tipo que sea escéptico de lo que puede entregar el anime como obra de arte como arte en todas sus letras tiene que ver Perfect Blue pareciera un hijo no reconocido de David Lynch y la verdad es buenísima. Dicen las malas lenguas que incluso Darren Aronofsky se la voló para su Black Swan ya saben esta película con Natalie Portman por la que ganó el Oscar porque hay muchas similitudes en el guión e incluso en el manejo de los planos. De verdad, una de las mejores películas de animación de la historia sin lugar a dudas para mí en el top 10 de películas de animación. Una película no muy conocida pero que siempre, siempre abandera a el buen cine de anime. Se la recomiendo cabrón. Así es, entra quizá uno de los directores más reconocidos de la historia sino el que más a la segunda temporada de No Mames que no la has visto el señor Stanley Kubrick con su obra maestra menos reconocida The Killing o que también en algunos otros lados se conoce como Casta de Malditos y creo que aquí en México se conoce como no me acuerdo cuál es el nombre que tiene en México pero búsquenla como The Killing de Stanley Kubrick es su tercer película y es una joya. Cuando se estrenó Paul Fitch en El Perros de Reserva todo mundo lo que dijo fue o los principales críticos esto ya se había visto en The Killing así de ese tamaño a pesar de que estamos hablando de una película de si no me equivoco 1958 de siempre es en 1956 The Killing es maravillosa por dos cosas, se juntan dos géneros uno, el señor Stanley Kubrick les digo, es su primera obra maestra ya después escupiría obra maestra tras obra maestra las primeras dos películas a mi parecer no son tan buenas esta es su primera obra maestra y en el guión está Jim Thompson que es un novelista de género negro maravilloso del cual también soy muy fan y se juntaron para hacer esta película hagan de cuenta Paul Fitch en 40 años antes sobre todo por la cuestión de los tiempos de los tiempos combinados si nunca le han entrado al cine negro o al cinema noir como se debería decir en francés este es su momento créanme, no tiene desperdicio esta es una película que yo siempre que la mostraba a pesar de que muchos me decían yo soy blanco negro, está muy viejita la gente le mamaba para mí una de las mejores películas de Kubrick y de las cuales pocas veces menciona todo el mundo menciona Lolita todo el mundo menciona 2001 obviamente la naranja mecánica etc, etc, etc esta para mí es la que yo digo señor Kubrick mis respetos tienen que verla wow, 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 wow van a decir muchos no mames tío Robert pero por supuesto que ya la vi venga, pero también denle chance a la gente que no la conozca que yo sé que son muchos un monumento de película del cine francés el odio de Matthew Kasavitz Matthew Kasavitz después no volvió a ser nada de este calibre se dedicó más a su carrera de actor pero esta película es una patada en los huevos con una fotografía en blanco y negro soberbia es un alegato casi existencial de lo que son pues la escoria los tipos que están desarraigados de la sociedad yo sé que muchos de ustedes la conocen yo sé que es de culto en muchas partes del mundo pero por lo mismo teníamos que hablar de ella ganadora del César en ese año mejor película y ganadora de mejor dirección en el Festival de Cannes de 1995 el odio de una película francesa que se tiene que ver sí o sí porque ya es necesario es un clásico y una de esas películas de culto que es obligatoria siempre tengo la necesidad de poner una película mexicana porque de verdad hay muchas cosas mexicanas que no se reconocen creo que esta es una de esas rarezas de un director sumamente reconocido sobre todo porque le mamaba la experimentación y no tenía miedo al momento de hacer una película aparte casi todo lo hacía desde la independencia con muy poco presupuesto y basándose en un gran trabajo de actores la película en la que les hablo es Intimencia en un cuarto de baño en 1989 que entre otras cosas merece verse nada más por el siguiente detalle que no puede ser obra más que de un cineasta comprometido y que siempre estaba en búsqueda de conceptos narrativos complejos bueno esta película toda se desarrolla desde el punto de vista de un espejo en el baño nosotros somos el espejo del baño y todo va aconteciendo a partir de ahí exactamente no hay movimientos de cámara somos un espejo fijo bueno a lo mejor puede haber uno o dos y de repente se ve el espejo pero somos el punto de vista de un espejo y ahí vamos pasando lo que es la vida de aparte algo que ya casi no se retrata en el cine mexicano que es la clase la clase media vemos desde un güey que está buscando una beca del fonca hasta muchas otras problemáticas de verdad creo que es una película espectacular y que a mi en lo particular se me hace muy divertida por como está narrada de Jaime Humberto Hermosillo que es un cineasta que se tiene que ver tiene cosas muy malas pero también tiene cosas buenísimas intimidades en un cuarto de baño 1989 Crump a ver se juntan dos detalles impresionantes una es un documental biográfico aunque eso puede sonar a algo de hueva créanme este documental es alucinante es maravilloso bueno es un documental biográfico de Robert Crump para mi quizás es complicado pero el mejor escritor de cómics de de la historia seguramente van a decir Alan Moore y ta 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 la diferencia es que este voy escribía y dibujaba supongo que con Daniel Close y muchos otros este podría podría estar ahí bueno Crump es un genio a él le debemos el 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 repunte de lo que se conoce como el cómic underground es maravilloso solamente por eso valdría la pena verla bueno pero si a esto le añadimos que es dirigida por Terry Sweetgoff que después hizo unas cosas maravillosas incluso adaptó el buzzword de de Daniel Close pero según muchos críticos no uno ni dos sino varios críticos estamos échense este trompo a la uña ante el mejor documental de la historia así nada más y si ustedes dicen a la verga se supone que es el mejor documental de la historia yo no lo he visto pues si avergüencese y tomen esta oportunidad para poder pagar esa deuda cultural cromp maravilloso se los juro maravilloso ahora si van a la cabeza a volar la película de Tsurisaki Kiyotaka perdón lo tengo que que leer es para mi una cosa espeluznante espeluznante Orozco el embalsamador película colombiana de 2001 no puedo dudar un solo momento en decir que es la película más fuerte y más impactante que he visto en mi vida varias veces tuve que pausarla e incluso estuve a punto de abandonar la misión y dije no puedo acabar de ver esto para sorpresa de todos la película está en un streaming está en Amazon Prime a mi se me hace hasta peligroso que esta película esté en una plataforma de streaming es de verdad demoledora el director antes era un cronista de Nota Roja y se puso a hacer esta película en Colombia sobre un embalsamador de cuerpos las imágenes que van a ver pocas veces en la historia de la humanidad se han logrado conseguir una película obviamente explotativa o sea se trata de explotar el morbo pero que no deja de ser una experiencia demoledora si les gustan las experiencias fuertes les reto a que vean Orozco el embalsamador creo que una de esas cosas raras que el cine puede entregarnos y donde el cine levanta la mano digan no nada más soy cine Marvel no nada más soy cine de arte también puedo entregar estas cosas créanme es una experiencia colosal sin embargo véanla bajo su propio riesgo y con mucho cuidado yo de repente todavía tengo imágenes a la cabeza que no me puedo desprender de ellas banda de verdad mucho cuidado en acercarse a esta película si no están aptos para imágenes fuertes neto mejor no la vean bajo advertencia no hay engaño Orozco el embalsamador Dead Ringers de el señor David Cronenberg creo que en algún momento teníamos que analizar una obra de Cronenberg en No Mames que no la has visto y para mí esta es su mejor película sé que muchos dirán no la mosca no Crash no este Vidrodrome para mí esta es la mejor una de sus películas más maduras y que también viene a colación porque estamos a punto de ver su nueva película que dicen conmocionó al último festival de Cannes sobre todo en los últimos 20 minutos dicen que mucha gente se salió y que incluso hubo mucha gente que se empezó a marear y que estaba bastante este pues fea la cosa Dead Ringers me parece un obra descomunal para mí tiene una de las grandes grandes actuaciones de la historia que es la de Jeremy Iros en el papel de los dos gemelos ginecólogos que se dedican a presentarnos esta película que a ratos es muy impactante y que otra vez pareciera este que está sacada de una pesadilla de Luis Buñuel antes de irse a cenar taquitos con David Lynch para muchos es una película de terror para otros simple y sencillamente es inclasificable para mí Dead Ringers es una película donde el sexo se lleva unos límites sumamente interesantes y perturbadores de 1989 Dead Ringers de David Cronenberg chéquenla Funny Games de Michael Haneke si hay una película donde la violencia de una violencia muy bien llevada te corta la respiración es Funny Games para mí quizá una de las películas más crueles que se han hecho en la historia del cine aparte narrada y dirigida con una maestría como la que suele entregarnos Haneke de verdad una película que pocas veces se puede olvidar creo que es un poco más famosa la versión gringa que hizo el mismo Haneke que no le llega a lo que es la versión austriaca alemana que hizo en el 96 si no me si no me equivoco tienen que verla sobre todo porque es cuando Haneke hacía películas sumamente divertidas porque era pues bastante bastante joven bueno banda entonces esa es la selección tienen tiempo para verlas y aquí nos veremos comentándolas con invitados especiales bastante 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 importantes una es el grupo de telegram porque ahí siempre les dicen donde se pueden ver las películas el grupo de telegram está aquí en los comentarios y si no lo pueden buscar en mis redes cámara banda sigamos haciendo cine viendo cine consumiendo cine y haciendo la cultura cinematográfica más grande e importante los amativos roberts y